Así es, estamos en otro vídeo de Clash Mini como estáis viendo en el título y en la miniatura Hoy vengo a gastar llaves épicas de nuevo por supuestísimo en nuestra skin e intento del rey revitalizado Pero aquí voy a poner una condición, me quedan 7 llaves Todos sabemos que por aquí hay algunas skins que van a salir por llavecitas épicas posiblemente Porque si esto sale por llaves doradas yo me muero Entonces lo primero que me acabo de dar cuenta tenemos 4 cerditos dorados Fijaros lo que renta tener piezas de puzzle, oro, piezas de puzzle, oro, madre mía, nada mal, 20.000 Bien, ¿cuál es el objetivo del vídeo? Quiero intentar gastar las menos llaves posibles, pero para ello hay que poner unas condiciones Cada vez que pierda voy a gastar una llave épica Voy a jugar 4 partidas con 4 equipos totalmente diferentes Tenemos el número 1, número 2, número 3 y número 4 Si gano con las 4 también será una maldición pues tendré que gastarme 5 llaves Déjame en los comentarios cuántas crees que me voy a gastar y si crees que me saldrá el rey revitalizado Así que vamos allá a ver cómo sale Bueno, estamos contra una reina arquera La verdad, tengo miedo Tengo miedo porque además estamos jugando en un campo que no es que nos favorezca mucho Tengo que decirlo Tengo cierto miedo Me gustaría poder mejorar la máquina bélica Vamos a poner por aquí No nos ha salido el leñador, me pongo muy triste No voy a gastar más elixir Porque tengo miedo Se llama Toxic Boom Que ha salido con la reina arquera tal cual Ha dicho, mira, yo no tengo miedo a nada Voy a por ti Y bueno, yo creo que nos vamos a llevar esto Al menos dame una gotita de elixir, eso es Ya creo que más no nos da Uy, la reina arquera puede destruir nuestra máquina de elixir definitiva Así que tendremos que tener mucho cuidadito con eso Lo ideal aquí sería ahora el leñador Sería lo ideal Eso es, el leñadorcito por aquí Y ahora, y ahora Creo que la clave sería colocar al verduguito Fíjate lo que te digo Voy a lanzar una poción de furia Diría con el leñador Para salir mucho más fuerte Pues tenemos ya Buah, qué bien hemos colocado ahí el verdugo El rival también tiene al verdugo Be careful ahí Que me da cierto miedecito La arquera que está destruyendo nuestro elixir Bueno, esta rondita que se la va a llevar el rival Gracias al verduguito Y bueno, nos hemos llevado uno de elixir Uno de elixir Necesitamos la mejora Porque si no se nos complica Yo sé que aquí no queréis que gane Pero yo la verdad es que quiero La verdad es que quiero ganar Oh my god Esto me agrada Esto me agrada todavía más Tenemos ya elixir, arqueros Y el resto de cositas Fíjate que colocar aquí esto Puede ser omega clave Lo digo cero de bromas Pero de momento lo voy a dejar así Para sorprender al rival Y que diga Qué acaba de ocurrir Buah, acaba de mejorar el verdugo A fuego, a muerte No le teme a nada Así que yo aquí Necesito que la princesa pueda gastar su ulti Bueno, el verdugo que acaba de hacernos Un 8 Y nos gana la segunda ronda Madre mía Madre mía En la segunda rondita Que de verdad se nos está complicando O sea, ¿te imaginas perder ya la primera? Ya perder la primera Sería increíble Sería increíble La verdad Sería de ser un jugador Un tanto manco Entonces Vamos a poner que esto inflija daño Vamos a poner que esto inflija daño Otra vez Y ahora necesito nuestra arma secreta Que va a ser por aquí El príncipe oscuro Voy a confiar En que con esto podemos ganar Voy a confiar Vale Juega la mosquetera Un poquito separada Porque no la quiere lanzar Fíjate Qué jugada más traviesita Aquí el verdugo Que va a atacar a la princesa Perfecto Se la carga Como me olí El verdugo que Nos ha ganado De verdad No me digas que nos ha ganado la primera No me digas que nos ha ganado la primera No No me lo puedo creer Primera Que ya perdemos Y encima Claro Perdemos copas Se me había olvidado Bueno Una llave épica Acumulada Una llave épica Acumuladita Vamos a cambiar Al mazo Número Dos Maldita sea A ver qué nos sale A ver qué nos sale Con esta llave épica Es que Qué disastre Tío Es que Qué disastre Nos sale Una blanca Esto nos motiva para jugar Una llave épica A tomar viento De verdad Bueno Espero que con esta vaya un poquito mejor Porque Después de las derrotas Que acabamos de tener Claro Yo estoy pensando en No pierdas Que te gastan las llaves épicas No pierdas Pero no pasa nada Y encima salimos Salimos contra el counter Estamos jugando con los counters Silencio Tengo que pensar aquí No No digáis nada No digáis nada Voy a jugar Esto aquí Porque él Voy a anticipar Un golem de elixir Un golem Increíble He anticipado su jugada Porque todo el mundo Hacemos lo mismo Con la ira magenta Y por supuesto He colocado a A nuestra Eh Boxeadora Porque Bueno Pues era Era fácil de adivinar Lo que iba a hacer La ulti que le rebota Perfecto Y nuestra boxeadora Que le va a explicar una cosa Pum Perfectísimo Y ya está Nos llevamos una primera ronda Como siempre fácil Ir a magenta Las dos primeras rondas Siempre son Super asequibles Super fácil Sencillas Para toda la familia Pero de repente El tema se complica Entonces Voy a colocar el El maestro de trampas Por aquí Para después poder mover la trampa Válgame la redundancia Voy a colocar al mini peca Aquí Yo diría Y voy a jugar al peca Desde aquí Eh Mi jugada es salir Con los cuatro Con los cuatro Contendientes de golpe Ya que el rival Esta ronda Eh Nos va a matar Bastantes bichitos Se me ha olvidado Activar el peca La verdad Eso de mi parte Denota que Que soy un jugador A veces un poco manco El que sale ya Con catorce de elixir Pero no se ha podido Meter la mejora Se va a llevar Un extra delixir De nuevo Y nosotros nos llevamos Esta segunda ronda Y aquí ya si Es donde se complica Mis amigos Aquí ya Es cuando tenemos que decir Be careful Porque va a salir Con todo Con todas las mejoras Etcétera Entonces Vamos a meterle aquí Que pueda meter drenaje Yo esto lo voy a mover Aquí atrás Eso para empezar ¿Vale? Vamos a meterle Un daño crítico al peca Para que pueda pegar Un golpecito Y me gustaría Meterle el stun Y el daño extra A héroes La siguiente ronda Si perdemos Intentaremos mejor Uh Solo ha salido Con Cuatro de elixir Holy moly Trolly Rolly Eh ¿Podríamos llevar Esto? No 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 ¿Nos lo llevamos? ¡Ule! No me lo puedo creer Bueno Perdimos 23 copias Ahora ganamos 16 Pero me libro de utilizar Una llave épica Sí Bien 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 Vamos Con El Tercer Macito Madre mía Que me voy a librar De tener que gastar Todas mis llaves Y nos enfrentamos a Sam Samuel Lima Limón Versus Sam Tiene pinta de ser Una batalla Bien épica Papus Eh 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 Yo diría Chicos Amigos míos Que puedo salir un tanto Agresivo Bueno Pues no puedo salir agresivo Porque no nos ha salido nada Perfecto Así se juega Habéis visto Yo tengo una estrategia Y él dice Y si no ¿Qué te parece y si no? Entonces Esto se lo tendría que llevar el rival Si matamos a su golem de elixir Yo me voy a caer al suelo Voy a decir Wow Eh Yo creo que no ¿No? Es decir Hasta ahí nos mata con la Con la ulti Perfecto Y el rival que se le lleva Solo Solo Dos delixir extra Más la ulti Bueno Se ha llevado cuatro Más seis son diez Fácil y sencillo Para toda la familia Vale Vamos Vamos con cositas Voy a jugar esto por aquí Voy a colocar esto por allá Y bueno Como no nos ha salido nada Me pongo muy triste Incluso jugar esto aquí No me parece ni mala Sinceramente Sinceramente Voy a jugar al pony Y lo dejamos así Voy a jugarlo ahí atrás Y ahora veréis Porque mira Sale con todas las mejoras Ha dicho Yo no temo a la muerte Eh La ira magenta Que sale ahí con la ulti Hemos salvado al principito Así que me ale Bueno pues no lo hemos salvado Yo me esperaba que sí La ulti que la puede jugar el señuelo No juega la ulti El señuelo Yo me cago en diez Pero bueno Nos llevamos esta segunda rondita Y el rival que se va a llevar Doscientos trillones de elixir No nos está saliendo muy bien Las cosas como son Necesitamos la primera mejora De De la marina De la marina De la marinera Eh También necesitamos la mejora De nuestro Heroito Esto me agrada Y me agrada mucho además Vamos a meter esto Y vamos a hacer que esto salga Con un extra de elixir Y dirás Samuel me puedes explicar Por qué has jugado ahí Al señuelo tiburón Y te diré Te lo explico La ira magenta va a ir para adelante No le temes A no ser que él Ahora la mueva hacia atrás Que lo dudo Porque estos jugadores Suelen ir De boca ¿Cuál es mi objetivo? Que la ira magenta Vaya para adelante El señuelo tiburón La traiga desde atrás Y tanto el El gran centinela Como la marinera Vayan Eh Vayan moviéndose ¿Ves? Pum Ahí está Pum otra vez Perfecto Ahora se mueve otra vez Eso es Ese es mi objetivo Que se entretenga un ratito Pum 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 A ver Dale la ulti Dale la ulti Uy que bien Que bien ha entrado esa ulti Que bien ha entrado esa ulti Cuando algo está bien hecho Está bien hecho chicos Cuando algo está bien hecho Está bien hecho Bien Eh Se nos complica aquí un poco Vamos a pensar Que todavía no Eh Vamos a pensar Que todavía no Por lo tanto Vamos a meterle Clash aquí Y yo diría que no queremos Hacer nada más No chicos Es decir Tiene 34 De elixir No sé lo que está jugando Fíjate Voy a Voy a quedarme Tal cual Y ya veo lo que hace el rival Porque 34 de elixir No ha sacado prácticamente nada Ahora sacará El apaciguador Y el resto De minis Sale Sale con el caballero Tío Está jugando El bug del caballero No te puedo creer Que jugador Es un jugador De los sucios Chicos Ya os extraeré Esta semana Esta semana Que he entrado Del bug del caballero Es odioso Es Es fatal Eh Es Es un problema Es un problema Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Variar esto El va Mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer nosotros Ahora esto Otro Eh Metemos al Al principio Oscuro Voy a sacar aquí Al montapuerquitos Y con el montapuerquitos Voy también a hacer Que gane un poquito Más de vida ¿Y por qué coloco En el trampolín? Porque bueno La ira magenta Se va a teletransportar Va a matar a nuestra marinera Así que prefiero Mira 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 Y pues ya está Veremos Es decir Si las unidades Se tenían que ir atrás Pues que se vayan atrás ¿Sabes? Porque al menos Pierden el tiempo gustosamente Pum Ulti A ver si me da tiempo A gastar la ulti Creo que esto No nos la llevamos Por el bug del caballero Que lo sepáis Me ha hecho tener que cambiar Toda la jugada Que feo Que feo me parece Tío Lo del bug no tiene sentido De verdad Lo del bug no tiene ningún sentido Y encima Ahora tenemos que gastar Otra llave Oh dios mio Al menos Vamos a Bueno A canjear misiones No Porque estoy un poco Un poco triste Los rivales Por ganar Lo que están haciendo Como se guardan ahí Todas sus Sus increíbles skills Así que Nada Vamos con El rey Revitalizado 117 Es que no me va a salir ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago estos retos? ¿Por qué hago estos retos? Dios mio De mi corazón Y otra No me puedo creer De que encima Dos llaves épicas Seis piezas En una llave épica Tío Es que no te puedo creer Es que no te puedo creer Qué mala suerte Estamos teniendo Bueno Vamos con la última partida Con el Mazo Más Pay to win Del momento El que está en el meta Hasta el fin de la historia Y nos sale otra ira magenta Como nos esté jugando El mismo equipo Yo voy a perder Un poco lo que viene a ser La cabeza Ya te lo Ya te lo garantizo Ya te lo garantizo Lo voy a poner así Y le damos turno Y ya Ya vemos Por supuesto Es decir Cero dudas Que cuando nosotros grabemos Vamos a hacer lo mismo Y Y ya está Y ya le damos aquí Al rival el turno Porque el rival aquí Tiene cero chance De victoria Por toda la presión Que metemos Al menos Iba a decir que se iba a llevar a un héroe Pero tampoco se lo lleva Cosa que me alegra Y Y un poquito de elixir extra Para todavía ser Más odiosos Contra el El rival Entonces vamos a ponerle drenaje Vamos a buscar que la marinera Meta más daño Y bueno Ahí nos ha salido la mejora Así que voy a No hacer nada Y le cedemos turno Al rival Con Con exactamente lo mismo Y bueno El 16 de elixir Que decide Meter la mejora De la ira magenta Pero no la del golem Delixir Hoy es un día extraño Mira la ira magenta Que está ahí un poco Un poco confundida El Bueno La cazadora Que ya le ha metido una ulti La marinera Que le ha metido otra Yo creo que le mete una tercera Pum La Madre mía Madre mía La que le está Cayendo Ronda 3 Y amigo mío Se te empieza a complicar Se te empieza a complicar Porque además Nos sale Esta cosita Tan riconuda Fíjate Voy a mover aquí Para lanzar el El montapuerquitos Y stunear Un poquito más Entonces salimos Con dos jinetes Dos marinos Y esta composición Que a no ser que mueva A la ira Magenta Está ya F Y al menos quedaré En un 2-2 En un 2-2 Excelente Maravilloso Y fabuloso Que bueno Que no va a servir de nada Pero Oh my god Lo que me acaba De hacer Me ha dolido Me ha dolido Os prometo que me ha dolido Bueno No sé si ha sido un predict O ha sido humillación Pero lo que me ha hecho Ha sido Digno de salir En películas de acción Ya te lo Te lo puedo garantizar Pero Hemos ganado Porque el tritón No está nada Roto Perfecto No entiendo Que ocurrió Pero Ocurrió Perfectísimo Mi gente Si que si Nos llevamos Jugar Pues todas esas partidas Porque La vida está Para disfrutarla Y nosotros La hemos disfrutado Bueno Dos llavecitas épicas Ya es que no tengo Más mazos Porque Este es el mazo Que os hice Para el tutorial De De novatos Pero aún así Me diréis Samuel No te vas a gastar Aunque sea Una llave más Si La llave Del que ha llegado Hasta el final Del vídeo Así que chicos La última llave Para dejarlo En 115 Muchas gracias Por llegar Hasta aquí Con una tercera Pola No te lo puedo creer Tío Tienes polas blancas En llaves épicas Tío Nah Estoy muy enfadado Estoy muy enfadado Me voy No nos va a salir nunca 115 Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Decidme si queréis Más vídeos así Y una cosa muy importante Y es que chicos Estamos A menos de 100 copitas De poder coger El que está primero En el clan Le retamos 250 likes Y dejadme en los comentarios Si queréis que le reten Un combate Uno para uno Sin camisa Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye